aquí nos encontramos con jose así mismo diga su nombre jose cena jose cena si un hombre de los buenos de aquí del pie a la loma y es un hombre con ánimo del pie a la loma más viejo que el mundo pero tengo potencia porque fui criado en los años nuevos y los años viejos vamos a mostrarle aquí está un poco oscuro pero vamos a mostrarle pero sí señor mira mi gente esa es la casita de nena mira nena está igualito que la loma aquí mire miente eso cabe cualquier gente puede despegar esos esos esas tablitas y meterse de ella aunque no tiene mucha cosita y por la pobre pero y también estábamos el paraje del pie la loma y allá arriba está la escuela toda cueva ya somos cueva y y y y y y y y mira la escuela mira la escuela una escuela más o menos grande más grande que esta allá la cueva está por ahí aquí nos encontramos con jose jose cena un hombre con ánimo más viejo que el mundo tengo potencia porque fui criado en los años nuevos vamos a que me enseñe su casa ahí como usted vive aquí ahí mismo siga caminando ahí aquí vamos con jose vamos a ver cómo él vive aquí lo estábamos esperando lo estábamos esperando mucha gente anda con nosotros vamos a ver cómo ve las condiciones que él vive mira mi gente cómo que vive jose aquí va para allá mañana allá la tumba aquí es que vive jose mi gente esto vamos a mostrarle un poquito adentro ahí jose va a abrir para que veamos cómo él vive adentro después vamos a sentar hablar un poco con él ¿quién está trabajando? ¿qué está? muchacho yo fui ayer de abajo más muerto que vivo ajá ¿qué le pasó? una gripe que me ha caído ay 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 que yo no mismo no contaba conmigo estaba tumbado estaba tumbado esta es la llave no la tiene no es esta ah no agua también estoy pasado ya es loco esa es la llave o sea mirando el agua pone donde me he motado no sí ponla ahí ponla ahí vamos a ver vamos a ver logró abrir logró abrir vamos a mostrarle aquí está un poco oscuro pero vamos a mostrarle pero sí señor mire él tiene sus trastecitos tiene por lo menos una camita ahí más o menos esa cama de usted don sí señor su ropa ahí así vive él aquí déjame eso ahí que es para yo cenar esta tarde déjeme que el grave déjeme que el grave mire mire esos guineitos ahí esa es la cena del de hoy lo escucharon como dijo ahí que va a hacer nada que lo deje ahí bueno mi gente así vive José usted entonces vive aquí esto de usted sí señor esto de usted está apropiado aquí está apropiado de un hermano pero la casa es mía ok ok y esto le ayudaron a hacerle por lo menos esto de blog fue que lo ayudaron nosotros haciendo refuerzo pudimos arreglar esa de de zinc porque esto aquí era una no más la casa para y nosotros por hasta acá nos pusimos y le metimos zinc con fin de vivir aquí y aquí estamos viviendo ok oiga y usted a qué se dedica yo a qué se dedica aquí yo bueno de agricultura de agricultura pero vende algunos productos vende no para la vida usted trabaja para comer o sea cultiva para comer usted mismo sí consumirlo aquí sí usted sabe mi gente y usted vive solo aquí yo solo solo sus hermanos dónde están los hermanos míos los hermanos míos ahí no es la capital ahí no es la capital y yo estoy aquí ah bueno y usted cuántos años tiene aquí yo viviendo aquí oh mi hermano y aquí fue que yo nací nació aquí y se crió aquí y aquí está todavía y aquí a la loma en cuál loma allá arriba le dicen la laguna la poza por ahí la laguna según usted se acuerda o conoció llegó a conocer a mi papá se llamaba se llamaba Mario que daba clase en la laguna ahí ay mi madre pero bueno y ustedes de esa gente de Mario hijo de Mario y está vivo todavía siempre no él murió murió como en el 2007 ay mi madre carajo Mario nosotros no lo llevábamos allá a la propiedad tumba china aguacate a todos los muchachos oh pero siempre era un potente allá yo soy hijo de él y por él hace unos meses me surgió la idea de ir a volver a ver donde él trabajaba sí y veo que todo está cambiado y que ya no hay tanta gente como habían antes no ya no ya las personas se han ido muchos para abajo y han dejado la loma pero mala la mujer mala conmigo no dura la mujer tiene que escucharse lo que yo le digo usted se ha casado varias veces tuvo su hijo y después se casó varias veces cuántas veces se casó con tres tres mujeres nada más tuvo hijos con una sola ya tenía mala suerte porque la última que me llevé la segunda que me llevé tuve dos hijos con ella hay un hombre ya por allá por ir por mango y el otro tuvo contra en la barriga y votó y votó la cría ah bueno usted se ha casado tres veces entonces pero ya después de ahí ya se ha quedado solo pero porque la última esposa bataleando y haciendo mayaquería está bien ahí tira su 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 cambumbazo entre veces ¿verdad? eso me entiende compadre me siento mal cuando no tengo cuarto sí ando por aquí gracias a Cueva que me invitó me dijo que que viniera a visitar el hotel para que la gente Cueva sabe el hombre que soy yo ajá ese para que la gente es la única parte que voy a dejar la casa de él porque él sabe que yo soy un hombre seguro y pesado es verdad sabe que que Cueva me dice que viera que la gente viera como usted vive sí esto es un video que va para YouTube y va eso llega lejos sí entonces nada fácilmente algunas personas deciden ayudarlo aunque sea con comida con lo que con lo que ellos entiendan ¿me entiende? claro yo espero que que esta entrevista a mi gente yo espero que con esta entrevista me le ayuden a este señor y también a la familia que vimos allí que están que le hacen falta camas son ocho hijos ¿verdad? ocho hijos y al señor también aunque sea hasta con comida no tiene si no pueden conseguir un ejemplo las camas allí y a este señor no le pueden conseguir arreglar la casa que está así por lo menos no está tan ya está un poco avanzada que ya es terminación que le falta pero si no pueden con eso entonces con comida y esas cosas pueden ayudarlo y acaba de cerrar este cuadro y yo tengo allí tengo unos cuantos bloc con este cuadro aquí con la completa que se le va a hacer para hacer la de bloc pero yo tengo unos 789 bloc ahí oye y los vehículos llegan fácil aquí es fácil llegar sí llegan fácil por la villa sí porque fácilmente si viene alguna ayuda grande si Dios quiere sea posible llegar hasta aquí con ella aquí sí se ve porque allá en Jubilal ahí es incómodo llegar ahí con esos vehículos y cobran mucho para llegar allá sí entonces mándale un saludo a las personas que lo van a ver ahí por allá que están en Estados Unidos la capital y para Europa también eso es el mundo entero que usted va a andar por ahí lo van a estar conociendo por ahí claro mándale un saludo ahí saludos a esa gente saludos saludos a Nírcido a Onésimo y para afuera a Mercedes y a y a Martina a Martina y a ¿cuál es la otra? Quiquita ¿quiquita? pues ya tengo yo un familiar pero saludos también a la gente así la gente que mucha gente van a venir a verlo usted como que no a tuer que oiga yo los saludo así mismo así mismo aquí estamos con José bueno José un placer conocerlo yo espero volverlo yo conocerlo a usted también ya ustedes saben de yo vivo que si usted se le ofrece salir de Villa y usted no me tiene que ir a esa puerta mi nombre es Jason Jason ajá nomás estamos que recordamos de Jason el de él ese se llama Jason también sí entonces mi don cualquier cosa más adelante si llegan unas ayuditas y usted también yo estaré pasando por aquí trayéndolo o viniendo a decirle que pasen a recoger allá a la casa no sé dependiendo ya sí si si los vehículos suben bien por aquí sí si van a obviar allá a la loma que es más fuerte más cómodo más cómodo sí no pero lo de nosotros de aquí de Villa que viene sí de Villa de Villa bueno ya usted sabe entonces bueno hermano ya usted sabe seguimos hablando seguimos hablando y adiós que nos dé larga vida y potencia quisiera volver a hablar con usted tranquilo carajo el señor nos da el momento para que vengamos aquí a Pasandía sí hablando hablando aquí bueno mi gente seguimos lo dejo ahí bueno con Dios amén y que usted cree más o menos que se le arreglaría un poco más la vida si que le falte algo que le falte a usted claro bueno esto aquí que nos arreglan este cuarto y si se puede que ese ahí no ya ese ahí nosotros lo podemos arreglar nosotros lo que queremos que nos arreglen este cuarto como se pueda bueno mi gente si te está gustando el video no olvides suscribirte darle like y activar la campanita y ustedes saben andamos con cuevas gracias a cuevas que me vino a traer por aquí para que conociera a esas personas necesitadas por lo menos ya este es un pueblito este es un paraje que ya se está desarrollando tiene su va a tener su luz en estos días sus lámparas y su luz en las casas que ya esto cualquier rato se pobla llega mucha gente seguimos mi gente se ve porque mira como lo recibe te vamos a mostrarle la casa de doña nena la casita o la que ella siempre nos habla que tiene aquí en el pueblo decidí venir con cuevas y aprovechamos pasamos por aquí vamos a ver las condiciones que está la casita de nena mira mi gente esa es la casita de nena mira nena está igualita que la loma es igualita que la loma que está nena mira la casa de nena que lo hacía hermano vamos mira la casita de nena mi gente mire mire en esa condición está la casita de nena ella ahora mismo está en la loma porque yo la dejé ayer allá pero mire mi gente ay 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 yo no sabía que nena era así que estaba pero yo voy a tener que venir aquí estando ella aquí también yo pensé que cuando ella hablaba que estaba te echaba de zinc pero que que estaba más o menos no así tan tan wow claro mire mi gente por ahí mire eso cabe cualquier gente puede despegar esas tablitas y metersele ahí aunque no tiene muchas cositas ahí por la pobre pero wow una puerta de zinc vamos a mostrarle todo alrededor para que ustedes vean así es que hay veneno en el pueblo esto se llama el manguito así es que está la casita de nena igualita que allá arriba prácticamente wow increíble para mí ella estaba un poquito mejor acá abajo pero es igualita que está de nena la pobre no tiene nada mire yo espero yo espero que me ayuden nena de verdad de verdad de verdad mire esos palitos se quitan fácil todo eso se quita fácil mira ya me grabó un chinga adentro con el permiso de nena mira wow y baño y baño donde está el baño de nena el baño de ella donde está el baño no tiene baño ay 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 me imagino que esté el solarcito así es un chinín nada más un chin solarcito ahí mira este chin wow ya ustedes saben voy a venir contando ella aquí también para que vean como es que nos deja entrar ya dentro a ver seguimos un chungel un chungel